de los minas, nacido y criado en este entorno que hoy es un poquito abandonado, pero soy una persona de aquí. Y como soy de aquí me he dedicado a estudiar el nacimiento de mi comunidad, cómo nació todo eso. Y yo quisiera brevemente, porque como digo ya, tenemos otros compromisos, compartir con ustedes lo que sabemos. Pero son informaciones y son datos que hemos recogido. Las personas que puedan aportar datos diferentes o que puedan corroborar con tener una idea de cómo se fundó esta villa de San Lorenzo de los Minas y lo que podamos aportar ya a la celebración de los 500 años de Simadoná y Africano. Sería bien importante. ¿Estamos de acuerdo? Yo escuché